¿Me ves, boludo? Estoy... ¿Se ve dónde estoy? Me tiré la silla de la playa. Mirá, por lo menos tengo palmeras de fondo. Tengo palmeras de fondo. Bueno, así que me tiré la silla, ahí está mi bicicleta, y mi marido fue hasta el hotel a buscar el auto para venirme a buscar, porque yo no puedo pedalear más. Bueno, me puteó, me bitching todo el day, porque se suponía que llegábamos tarde, por mi culpa, y llegábamos tarde, que él quería llegar por la mañana. Bueno, llegamos como a las 4 o 5 de la tarde. A ver, no, son las 7 de la tarde ahora. No sé, debemos haber llegado, sí, 4 o... No, a las 5 o 6, porque encima estaba re embotellado Los Ángeles para llegar hasta este lado de la ciudad, que es cerca, como tenemos que pasar, no sé qué, Marina del Rey. Pasando Marina del Rey. Bueno, llegamos, nos ponemos a buscar los amigos, le digo, mirá, se suponen que estaban en el pit número 54, en el fogón 54, ponele, ¿no? No los encontramos, no los encontramos, no los encontramos. Le digo, escúchame, agarrá el teléfono, mandáles un mensaje. No, que no tengo señal. ¿Cómo que no tengo señal? ¿Pero hablaste con estos pibes? Sí, pero es acá, que yo qué sé, no sé, que me repetí, a ver. Bueno, al final, no tiene señal, pero mandó un par de mensajes de WhatsApp y el mensaje pasó. No va que le contesta el pibe y le dice, no, boludo, no es esta semana, es la semana que viene. O sea, me puso todo el...